A raíz de las protestas que se vienen presentando en Cuba en los últimos días, donde las personas ya se cansaron del régimen socialista, mismo régimen que quiere implantar el señor Joe Biden en los Estados Unidos, pues a raíz de esto se ha pronunciado el señor expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El exmandatario republicano Donald Trump, en un comunicado en el que se manifestó, apoya 100% a los cubanos. Donald Trump se pronunció este lunes sobre las manifestaciones que tienen lugar en las últimas horas en Cuba y le pidió al gobierno de su sucesor, Joe Biden, que actúe en contra del régimen de la nación caribeña. Recordemos que Joe Biden ha venido siendo muy laxo en toda su política con todos los regímenes socialistas, sobre todo con Cuba y con Venezuela, a quienes les ha quitado muchas sanciones desde que salió el presidente Donald Trump. En un comunicado, Trump señaló que se está presentando grandes manifestaciones en Cuba y Miami, en protesta contra el gobierno comunista de los Castro, que aún sigue siendo un régimen comunista en la isla. En el texto, Donald Trump señaló que los demócratas, durante la pasada campaña presidencial, prometieron revertir sus políticas frente al gobierno de la isla, así como cuestionó el expresidente Barack Obama por acudir a un partido de béisbol con el entonces presidente cubano, Raúl Castro, durante su visita en el 2016. Vale anotar que los demócratas están muy a favor de todo lo que tiene que ver con el socialismo, todo lo que tiene que ver con la izquierda y para ellos es normal un gobierno socialista y un gobierno acaparador como el de Cuba o como el de Venezuela. Trump dijo que respalda a los cubanos al 100% e instó a Joe Biden a actuar. Dijo lo siguiente, Joe Biden debe hacer frente al régimen comunista o la historia lo recordará. El pueblo cubano merece su libertad y el respeto a los derechos humanos no tienen miedo. Eso fue lo que dijo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en relación a lo que está ocurriendo, con lo que la gente ya está cansada del socialismo y del comunismo, no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Déjame en los comentarios qué opinas de las protestas que vienen presentando los cubanos en los Estados Unidos y en la isla. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Gracias. 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 Gracias.